Doctora Cristina Balinotti, buenos días. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Yo bien, dígame algo. ¿Qué representa todo esto? Primeramente, vamos por parte. La necesidad de la gente de adelantar. Ya hace dos semanas, hay personas que tienen la casa con todas las decoraciones navideñas. Yo he visto este año que no han esperado a Thanksgiving para decorar sus casas, el interior, el exterior. ¿Se trata quizás de que es un año tan atípico que la gente necesita desconectar y necesita volver a una temporada tan hermosa como es la Navidad? Claro, por supuesto. Así como las personas padecen trastornos de ansiedad, esta sociedad en este año tan fatídico está en un proceso de ansiedad muy grande. Entonces, buscan avenidas, caminos para poder sentir un poco de placer. Y yo creo que está muy bien eso, porque evidentemente es una forma, la Navidad, en este caso más que nunca, de reencontrarnos con un estado de equilibrio y de normalidad que hemos perdido. No, no, pero en la búsqueda de ese equilibrio, sin lugar a dudas, el mejor postor pueden ser las grandes corporaciones, los grandes negocios. Hombre, también hay que ver que hay que mover la economía, pero ya se ha adelantado el Black Friday y están anunciando ventas y demás. ¿Esa situación que estamos viviendo en un año atípico ayuda a motivar aún más a la gente a que compre? O sea, esto es algo que es psicología de masas. Explíquenos eso. Sí, exactamente. Es una psicología de masas que apela no solo al momento, sino que apela también a aquellos compradores que son mucho más de lo que pensamos, compulsivos, que en este año van a comprar mucho más que lo que... Es decir, se van a endeudar más, van a tener más problemas económicos. Entonces, esto va dirigido a esta gran población, que son muchos, la mayoría mujeres, y está ya categorizado la estadística, en los Estados Unidos hay un 80% de mujeres, dentro del 6% de la población que está sumergida en comportamientos de este tipo. Que durante todo el año compran, y que este año, por razones económicas, a lo mejor no han podido hacerlo. Dígame, doctora, después le hago la pregunta. Cuéntame usted, desarrolle... Esta es una sociedad, lógicamente globalizada, y una sociedad que le pone precio a todo, y entonces estamos también en un capitalismo comprista, es decir, ya no es el consumismo, la ideología para progresar todos, y consumir, y contribuir, ya es comprista, porque se compran cosas habitualmente que se cuelgan con las etiquetas y no se utilizan. Me refiero a vestimenta, me refiero a zapatos, ¿vale? Que todo está impulsando a esta compra. Cuando sobre eso, sociedad, establecida de esa manera, tú le colocas un problema tan serio como esta pandemia, lógicamente va a afectar mucho a las personas más vulnerables, que las personas más vulnerables son aquellas personas que, por ejemplo, han sido criadas sin los pies en la realidad, ¿no? Los niños a los que se les ha otorgado todo. Personas que son víctimas de su propia educación y gastan lo que no tienen. Y después también aquellas personas que les ha faltado atención, educación, son personas, amor, personas indecisas, inseguras, desmotivadas, que tienen esa angustia, que viven desconformes consigo mismos, porque tienen baja autoestima, son presas del miedo, de la frustración, la insatisfacción. La compra compulsiva es un escape a deficiencias grandes a nivel personal, psicológico, que puede tener la persona. Claro, son tres motivos para ser un comprador compulsivo. Uno, el que te comenté al principio, la persona creada sin los pies en la realidad. Lo segundo es la persona a la cual le faltó el cariño, la atención, el reconocimiento, la autovaloración, y entonces compensan todos esos huecos, esos vacíos internos, comprando lo que no necesitan. Claro que esto tiene una vida muy corta, porque se establece inmediatamente un círculo vicioso. Compra, culpa, compra. Y entonces, porque compro, me siento muy feliz, se me va ese dolor casi físico, porque en realidad es una adicción, ¿verdad? Y entonces, nuevamente siento culpa. Es una adicción que se denomina adicción sin sustancia. ¿Por qué? Porque la persona no es adicta a una droga sintética o a las drogas clásicas, al alcohol, al tabaco. Es adicta a un comportamiento que produce los mismos síntomas que una adicción química. Ahí está la dependencia, es decir, empiezan a depender de eso para sentirse bien. Está la tolerancia, en el segundo paso, que es que necesitan comprar cada vez más para sentir la misma sensación de placer. Y luego la abstinencia, que es este conjunto de síntomas de mucha angustia cuando se retira la posibilidad, cuando no tienen dinero, cuando ya no pueden comprar. Por eso, sobregiran tarjetas de crédito, piden prestado, ponen en riesgo todas sus relaciones de pareja y amistades. Pero no es peor, doctora, no es peor el remedio que la enfermedad, porque, a ver, esa ansia de salir a comprar, voy a comprar y voy al mall y me voy a sentir bien porque puedo comprar, me voy a endeudar hasta donde no puedo, pero después cuando usted choca con la realidad o termina devolviendo todo eso, si no lo ha usado las tiendas que le permiten devolverlo, usted termina peor que como estaba, porque termina no solamente con el desbalance emocional, sino con el desbalance del bolsillo. Claro, pero el problema es que este tipo de adicciones se llama trastorno del control de impulsos, es decir, la persona está llevada, la adicción por definición es una compulsión, algo que realmente es un estado de deseo incontrolable, la persona no lo puede, necesita terapia, necesita apoyatura profesional para poder superarlo, porque si no, realmente entrar en un debacle absoluto de su vida. Doctora, perdón, no hay también, porque se me escapan después las cosas, se me olvidan, porque es que la conversación con usted es tan amena y tantos temas que podemos abordar al mismo tiempo, de acuerdo a la preparación suya, estamos conversando, para los que no lo saben, como cada martes, con la doctora Cristina Balinotti. Doctora, pero también, mire, hay quien me dice por aquí, la falta de sueños, cuando hay falta de sueños, llenamos de forma material el alma, pero también no hay, el impulso también no es solo en las compras, hay quien, por ejemplo, va a comprar un seguro médico, y por ejemplo, pues se va con la primera opción, cuando no sabe si la segunda es mucho más económica. Es también como un perfil psicológico, donde la persona se va con lo primero por el facilismo, sin saber que hay otra opción, más económico, mejor. No, lo que pasa es que cuando ya nos establecemos como compradores compulsivos, compramos, necesitamos gastar, entonces lo importante es gastar, es esa persona que generalmente los amigos le dicen, o a la familia, el dinero te quema en las manos, tienes que gastarlo enseguida, tienes que gastarlo enseguida. Entonces, no lo puede evitar, también si no pueden comprar para ellos, o si ya compraron para ellos, también invitan amigos, invitan a familiares, el tema es deshacerse del dinero, el tema es ese de base, porque lógicamente han establecido una mala relación de afecto, ¿verdad?, en el comienzo de sus vidas, o bien han establecido una mala relación con el dinero, no les han enseñado, les han enseñado que solamente sirve para gastarlo. Ahora, hay una tercera clase de gastador compulsivo, que es la persona que tiene esta manera de gastar compulsivamente, como síntoma de otros trastornos y enfermedades mentales, por ejemplo, la depresión, la bipolaridad, los trastornos de ansiedad, los trastornos alimentarios, el trastorno límite de personalidad, ahí estamos ya en lo que se llama la comorbilidad, es decir, esto no es ya los dos tipos de gastador que hablamos antes, sino que es un enfermo, tiene algún tipo de trastorno mental, y entonces está en la familia, darse cuenta que si tiene alguien con bipolaridad, con un trastorno de ansiedad severo, una depresión puede llegar, puede llegar a empezar a comprar compulsivamente. Doctora, nos están preguntando aquí por las redes sociales, algo que no tiene nada mucho que ver con esto, pero si los estados de ansiedad pueden traer los estados de ansiedad, el estrés, la inseguridad ante lo que estamos por enfrentar, o lo que estamos haciendo, sobre todo personas que trabajan por cuenta propia, si eso puede traer trastornos, digamos, digestivos y demás. Por supuesto, somos una unidad mente-cuerpo. Cuando algo nos pasa, cuando no tenemos dinero, perdimos el trabajo, y no lo podemos procesar adecuadamente, lamentablemente vamos a pasarlo al cuerpo. Depende de la zona del cuerpo vulnerable de cada persona. Hay quien hace problemas digestivos, otra persona tiene dolores de cabeza, que cuando va al médico no le encuentran una base física, pero en realidad es nada más que la manifestación física de un problema emocional, psicológico. De modo que sí, es muy habitual. Es muy habitual. Es habitual que cuando pasamos por un trauma muy grande, al poco tiempo nos enfermamos. Por ejemplo, hay estudios que indican que en muchos casos, tres años después de una gran pérdida, puede surgir un cáncer. Es decir, que ahora se encuentra a la raíz también psicológica. Así es. Es decir, tener mucho cuidado. ¿Cómo luchar, doctora, con esta situación, por ejemplo, de las compras compulsivas durante estos días? ¿Qué respuesta tiene usted para eso? ¿Cómo tratarlas? Porque el que tiene dinero bien, pero el que no tiene dinero. ¿Cómo luchar con las compras compulsivas durante estos días para que no afecte el bolsillo de aquellos que están en una situación que no es la mejor y este año peor aún? Sí, claro. Bueno, en principio no dejan de comprar. Siempre van a encontrar un crédito o un familiar que les preste dinero. Por eso destruyen todas sus relaciones familiares, ¿verdad? Pero para aquellas personas que pueden todavía, a lo mejor, las víctimas de la propia educación, la persona criada en la irrealidad, ¿verdad? Claro. Porque lo que es el principio de placer, en lugar del principio de realidad, que esa es la tarea de los padres, es poner a los chicos de la satisfacción exclusiva de deseos a actividades de adaptación a la sociedad, en donde no podemos gastar, pues, si no, nos fundimos. De modo que existen algunos ejercicios para controlar las compras. Por ejemplo, escribir una lista de lo que se necesita y colocarla de tal manera que sea lo primero que ves al abrir la billetera. Es decir, esta lista de compras que son necesidades, no son deseos. Porque aquí estamos... Los animales tienen necesidades. Y el hombre, sobre las necesidades, es decir, el ser humano tiene deseos. El deseo es un barril sin fondo. El deseo pasa de un objeto a otro constantemente. Ese es el problema que tenemos los seres humanos. Es decir, esto lo descubre Freud. Y cómo manejamos justamente ese deseo que a veces se desboca. Lo segundo es no comprar cuando uno se siente triste. Si uno se siente muy ansioso, muy abrumado, estoy triste, me pasó algo, perdí el trabajo, bueno, tengo unos ahorros allí, voy y me compro el televisor que quería o compro algo. En ese caso, no. Hay que abstenerse cuando uno está triste y está abrumado. Salir siempre acompañado. Cuando se hace una compra, y uno ya sabe, porque uno se conoce, que va a gastar de más, salir con alguien, un amigo, cercano, un familiar, que le pueda detener en este proceso. Y, por supuesto, diseñar el presupuesto para esas compras que son necesidades, y llevar el dinero, callo, tarjeta de débito, nunca la tarjeta de crédito. Es decir, salir con el dinero, porque eso nos va a, de alguna manera, demorar ese proceso, y nos va a poner en una especie de proceso de pensamiento. Porque se trata de obstaculizar esto de deseo, voy y lo hago. Hay que poner en el medio el pensamiento y la reflexión. Entonces, estos ejercicios lo que hacen es eso, llevarnos a un proceso de pensamiento y reflexión. ¿Qué estoy haciendo? Y si yo miro esa lista, y dentro de esa lista no está el par de zapatos divinos que el proceso de pensamiento, pero lo necesitas, fíjate, esto ya lo tienes. Y, por supuesto, tener el dinero justo para las compras necesarias también, porque evidentemente nos quedamos con ese deseo, pero por lo menos empezamos a establecer una especie de ejercicio mental que nos lleva a demorar y a pensar sobre nuestro trastorno. Si es algo que no puede ser controlado de ninguna manera, por supuesto que hay que pedir una ayuda profesional. Porque entonces, allí hay que ver en terapia cuáles son los mecanismos que me llevaron a mí a ese tipo de conducta. Una vez que nosotros conocemos cuál es la causa por la cual yo estoy realizando esta conducta, la causa se elimina. Mientras no sabemos por qué sucede, la causa continúa. Perdón, la conducta continúa. Doctora, ¿y cómo no caer en la compra que ya no es tan compulsiva, sino lo que hablábamos la semana pasada? Y hay que recalcar en eso. La compra, como yo le llamo, la compra de ostentación. Hay que comprar porque hay que satisfacer nuestra proyección ante los demás. ¿Qué regalo? Tengo que regalar algo bueno porque no me puedo aparecer con algo que no esté a la altura de las personas con las cuales yo tengo mi entorno. Eso crea un serio problema para mucha gente, aún para la clase alta, pero para la clase media alta también lo crea, porque hay gente que entonces se va por encima de sus capacidades por ostentar. Claro, bueno, como hablábamos, es una sociedad que te lleva de alguna manera a esto, a la competencia, a ver quién lleva el regalo mejor. Y entonces ahí también donde nos metemos en problemas severos, serios, con el dinero. Acá la atención tiene que estar focalizada en la charla familiar, antes de estas fiestas. Y decir, este año no se ha podido, no sea por la pandemia, ya sea otros años por otros problemas. Vamos a ver qué es lo más importante. Nos vamos a regalar una lista de tarjetas, nos vamos a regalar tiempo juntos, que a lo mejor no hemos tenido durante el año. Cosas que son más sustanciales a la necesidad humana. Porque la primera necesidad humana es el amor, la comprensión, el estar juntos, el reconocimiento, la valoración, la autovaloración y la valoración de los demás. Todas estas caricias positivas no es lo que la sociedad globalizada nos vende, que necesitamos estar ostentando con el auto, con los regalos, con la ropa. Es decir, el dinero es importante y todos tenemos que trabajar por ello para darle un futuro mejor a nuestros hijos y a nosotros mismos. Doctora, y no es más... Perdón, termínate. Adelante, doctora. Cuando llegamos al exceso, ahí nos estamos realmente dañando, dañando nuestra condición humana. Y por eso somos individuos que estamos marchando hacia la frialdad, hacia la frivolidad. Y no es buena idea, doctora, indagar en las necesidades que uno pueda solventar, en las necesidades de otra persona, en algo que le pueda hacer falta para la casa, a lo mejor para la cocina, nada que sea de trabajo tampoco, porque hay un mal gusto de personas que de regalar algo que puede significar un trabajo para otro, lo que le está regalando es más trabajo. Pero algo que sí le facilite a la persona, por ejemplo, una freidora de estas eléctricas nuevas que hay ahora, que no usan aceite, una tostadora, cosas que pueden ser importantes para la cocina, pongo un ejemplo, o para el baño de una persona, y que yo creo que a la larga se aprecian mucho más y además perpetúan el recuerdo cada vez que uno la usa de la persona que se lo regaló a uno. Por supuesto, desde ya hay que pensar, cuando vamos a hacer un regalo no pensamos en nosotros mismos sin quedar bien. Tenemos que pensar en el otro, en lo que el otro necesita. Si nuestro bolsillo lo permite, le compramos esa freidora, sin duda. Pero en el caso que no fuera así, particularmente este año de pandemia, debemos acercarnos con nuestro cariño y con nuestro abrazo y con una buena tarjeta expresándole allí, volcándole allí todo lo que sentimos por esa persona. Y cuando podemos, desde ya le hacemos ese regalo, porque si no nos vemos todos como impulsados, forzados, a lo mejor, a lo que no se puede. Este año hay mucha gente que lamentablemente no tiene trabajo. y entonces, ¿cómo va a ser para cumplir esas obligaciones? Por supuesto. O no deben estresarse, no deben angustiar. Lo que tengan la seguridad que lo que la persona necesita, ese ser que nosotros amamos, es el cariño, es la cercanía, es la compañía. Seguro. Doctora, quisiera que usted ofreciera, porque ya estamos a punto, se agota el tiempo rápido, porque son temas tan amenos y tan importantes, pero me gustaría que usted le dijera a los oyentes, los números telefónicos, la página de internet, YouTube, donde pueden entrar en comunicación por usted. Bueno, tenemos balinoti.com, balinoti con una sola L, balinoti.com, pero además de eso, ¿qué tenemos? Y doble T, pero además de eso, ¿cómo pueden contactar con usted? En unifamilia.com, bueno, allí es donde pueden encontrar material de esta índole en el canal de YouTube, y también pueden escribirme a cristina.balinoti, una sola L, doble T, a gmail.com. Bueno, para mí lo más interesante, o sea, la más rápida, unifamilia.com, pero ya... Y por qué es el mensaje. Claro. Doctora, muchísimas gracias, feliz día de acción de gracias, nos vemos ya la primera semana de diciembre, Dios mediante, la semana que próxima, pues tendremos el martes un programa de los mejores, de las mejores disertaciones, todas son buenas, hemos escogido una de esas mejores para tenerla aquí la próxima semana. Así que nos vemos próximamente, será a ver 5, 6, 7, el 8, el martes 8, creo que es por ahí. Así que nos vemos en esa fecha. Bueno, te agradezco feliz día de acción de gracias. Muchas gracias para usted, doctora Cristina Balinotti. Gracias.